El PRD venía a buscar soluciones, nosotros aquí estamos viendo que venimos a escuchar un discurso político. Nosotros estamos cansados de los cuentos y de la política, nosotros no tenemos un juicio ni con el PRD, ni con el PRD. Nosotros venimos a escuchar soluciones. Nosotros aquí hemos sabido todo lo que se ha conseguido, lo que ha sido la base de sangre y sacrificio. Nada le ha habido gracias a nada, el síndico lo sabe, nada. Nada, por lo menos que hay 24 horas, ha sido a través de la lucha social y popular, o sea, ustedes vieron por el par. Si aquí hoy en el principio ha faltado, ha sido a través de la lucha. Entonces nosotros no podemos esperar, echarle la culpa a los productos de prensa que salieron, para que no se vengan a nosotros que se estaban con los buenos y sus maletadas. Nosotros tenemos que buscar soluciones para las movilizaciones del pensamiento y para el principio de nada. Nosotros nos ofrecemos a la lucha social y para el par. Tenemos aquí la propuesta que hemos recogido diferentes sectores. Nosotros representamos todos los sectores barriales. No toda la lucha social y el síndico pertenece a la federación de justas del síndico. Nosotros también nos reunimos con justas del síndico que luchan y están dispuestas y gracias a la caja. Nosotros nos ofrecemos a la lucha social y como movimiento popular, hemos estado reunidos en distintos sectores y coordinando lucha a favor de las comunidades en distintas problemáticas y esa no es la excepción. Porque nosotros aquí que hemos hecho piqueta en el norte, en la gestión pasada, también hicimos que liberan correa aquí y querían mandar a San Francisco de San Boricón. El mismo que no, el problema estaba aquí y que estuvieron en los años. Entonces, contando eso, nuevamente, venimos a vernos las autoridades para vernos y que cumplan con su nacionalidad y el pueblo. Cansando los apagones. Nuestras propuestas son que siguimos 54 horas para todos los sectores, sin excepción ninguna. Aquí la provincia de la Sánchez, por más que quieran hablar, era la provincia que más nos paga. Aquí se llena la caja que no se paga, no se paga nunca. Número dos, solución definitiva de la problemática del servicio eléctrico. Tres, la que baja un 30% de la alta facturación y revisión de facturas. Aquí mientras pasa pago, mientras factura más gara, y esa señora no nos deja decir que quiero morir, y mientras más factura más gara, más gara lo que recibo. Y así hay muchas personas en la vigente de Carlos Cristo, porque le llena la factura a la caja, y con la factura que ellos no nos suben. Entonces, ¿cómo así hay apagones? Entonces, la factura es una gara. ¿A qué se explica esto? Por eso pusimos la patada ahí, el pueblo trabajado y el pueblo reformando. Dar información a la población sobre la subvención del servicio eléctrico, que informar al pueblo. Si se va a caer en algo de todo ese programa, el que va a hacer un trabajo, un saludo, dice, No, 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 no. Está bien, no, 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 no. Entonces, a la vez, de sacar información para que todos los participantes. Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4